estruendos rompen el aire y desgarran la madrugada humo dolor y sangre manchan de rojo el alba transporte menesteroso sarcófago de cercanías vagando por los raíles se escuchan las letanías hombres con sueño vencido niños de escuela temprana mujeres de vientre vivido murieron por la mañana un dios que desconocemos y cuyo nombre invocaban guió la mano asesina de una matanza temprana monótona cae la lluvia extendiendo su tristeza que silencia y abongoja todo cuanto nos rodea las gotas se multiplican y forman ríos de agua corrientes de húmeda pena con lágrimas que ya no empapan todos nos fuimos un poco en los idus de aquel marzo de un madrid acurrucado inconsolable en su llanto el poema que acabamos de leer fue escrito por José Luis López García y sacado de los miles de poemas que se escribieron tratando de expulsar el dolor de aquel fatídico 11 de marzo de 2004 gracias Juan es impactante impresionante bueno hoy hablamos con Aurora Cuadrado que es autora y guionista del libro dolor y memoria promovido por la fundación Fernando Huesa y el centro memorial de víctimas del terrorismo y que reúne los relatos de nueve personas afectadas muy de cerca por un mismo fenómeno el terrorismo y también está con nosotras Daniel Rodríguez dibujante de cinco de las nueve historias que aquí se cuentan bienvenidos a ambos Daniel, Aurora hola bueno cuando el libro sí el libro viene euskera cuando me regalaron el libro lo primero que me sorprendió es que habéis usado el formato de cómic para contar historias terribles o sea historias de dolor entonces yo quería preguntar a Daniel para abrir la entrevista ¿por qué habéis decidido usar este formato? bueno pues el formato cómic como el encargo viene como bien has dicho es un proyecto que nace de la fundación Huesa y del centro memorial lo que querían es utilizar un lenguaje que se acercase más bien a generaciones jóvenes aunque el cómic obviamente es para todo el mundo pero principalmente se eligió ese formato de cómic y ese lenguaje para acercarse a enseñanza secundaria obligatoria sobre todo la lectura del libro nos ha activado la memoria la memoria con hechos tan terribles como el asesinato de los abogados de Atocha Atocha 55 por un comando de ultraderecha el secuestro y asesinato de Pluvio Cordón a manos de los Grapo atentados varios de ETA los atentados del 11M perpetrados por el fundamentalismo islámico Aurora, el terrorismo es de cualquier signo político, ideológico, religioso los movimientos tienen en común todos estos actos y cómo definirías el terrorismo para mí el terrorismo es que alguien tenga conciencia de que es preponderante con respecto a los demás y entonces desde ese estatus de preponderante se sienta con derecho de vida o de muerte sobre los demás y lo ejecute porque tiene unos intereses que hacen que vaya hacia la obtención de esos fines eso es lo que entiendo yo como terrorismo es abusar en la medida en que tu instinto destructor te dice que tienes que abusar del otro para obtener una serie de cosas y eso es común a cualquier tipo de terrorismo venga de donde venga yo pienso que sí un abuso a un menor es terrorismo un abuso a una mujer es terrorismo un abuso a un hombre porque no es terrorismo vosotros creéis que el terrorismo se mantendría tal cual sin el apoyo de una gran parte de la población todo tipo de terrorismo ampliando el foco a nivel global o sea, tendría lugar si no hay una parte de la población que lo apoya o de alguna forma todos somos responsables de lo que pasa por un lado pienso que habría que ver quién realmente se beneficia con el terrorismo punto uno ¿a quién le interesa que el terrorismo exista? y entonces buscando la respuesta a esa pregunta se verá qué pasa con el terrorismo lo que sí creo es que la conciencia de un pueblo de ser machacado por un fascismo o machacado por un comunismo o machacado por una dictadura del tipo que sea o sea, un pueblo no es consciente per se tiene que tener alguien que le saque de algún sitio y yo creo aparte, eso es otra respuesta que te doy y una tercera sería que el terrorismo tal vez o cierto terrorismo o muchas veces el terrorismo puede tener un germen en la injusticia puede claro, sin ser justificable no, no pero puede tenerlo claro, claro hay consentidores pero sin embargo yo creo que los intereses económicos traducidos en intereses políticos y en intereses religiosos están en el origen de la desigualdad de la pobreza del maltrato de la injusticia somos consentidores claro que somos consentidores en el libro se cuentan historias terribles como la de José Antonio Buesa perdón, Romero que vivió acosado por ETA la de Julio Cordón del cual no se encontró el cadáver y 13 años después del asesinato el asesino reconoció la muerte el mismo el de Fernando Buesa miembro del Partido Socialista de Euskadi que murió asesinado por ETA en el año 2000 justo en una ruptura del alto el fuego de la banda terrorista de Iñaki Arana la historia de Iñaki Arana hijo de Liborio Arana el lechero de Alonso a manos de nostálgicos franquistas Iñaki cuenta cómo fueron omitidos ignorados como terrorismo de segunda y como muchos años más tarde fueron reconocidos como víctimas Daniel cuéntanos cómo cómo qué ha significado para ti ilustrar estas historias cómo lo has hecho cómo te has documentado ha sido a lugares concretos son son historias duras todas da igual el atentado que haya sido pero pero se te revuelven las tripas a la hora de dibujarlo bastante con las indicaciones de Aurora pues bueno y conociendo la historia investigando pues más o menos lo vas sacando pero pero por ejemplo esta esta versión digamos de o este terrorismo para policía yo no lo conocía mucho volviendo al de Alejandro los Huerta al de los atentados de Atocha ahí sí que investigué mucho más sobre todo con la película que hicieron nada al par de añitos era la transición y justo hicieron la película y además hubo mucha controversia con las escenas hay escenas reales en la película incluso de los famosos sofás del bufete y claro las grabaciones son súper explícitas y nada investigando pues eso documentos originales fotografías a través de Aurora hablando con ellos espero que para las generaciones nuevas vayan viendo qué cosas han sucedido además está como está en orden cronológico pues se puede ir aprendiendo un poquito lo que pasó desde la transición yo le quería preguntar a Aurora por ejemplo en el caso de Cristina Cuesta él asesinó a su padre de un tiro cuando ella era una niña pero Cristina ha dedicado su vida a luchar contra el odio y contra el miedo ahora mismo da charlas en institutos explicando por ejemplo que las víctimas también luchan o sea lo que son las víctimas del terrorismo del terrorismo también luchan por una justicia democrática que respete los derechos de los asesinos o sea ahí es nada le quería preguntar a Aurora qué importancia tiene la educación en estos temas a mí me parece que el aprendizaje es primordial y yo creo que el aprendizaje es algo compacto en el aprendizaje pues de de cualquier área lo haces global y humano pues tu vida será otra porque es el conocimiento el que nos hace libres esencialmente si no sé nada si no tengo un reflejo si no tengo una crítica que hacer a mi pensamiento pues voy a estar muy muy sometida a lo que venga de fuera entre 1970 y el 2018 el terrorismo de diferentes signos en España ha acabado con la vida de alrededor de 1300 personas y ha dejado unos 5000 heridos entonces la pregunta iba dirigida un poco a si los heridos son los olvidados de la justicia o si una sola indemnización que normalmente es lo que se hace con los heridos ya es una forma de reparación no sé qué opináis vosotros a mí me parece que esta respuesta solo puede ser jurídica o del ámbito del derecho yo no no tengo capacidad para responder a eso sí que te puedo decir llevando las cosas a cómo entiendo yo la problemática no sólo por ser herido eres víctima eres víctima si eres amigo si eres hermano si eres padre si eres madre si eres hijo si eres vecino si eres solidario entonces eres víctima de muchísimas maneras y creo que el único la única peineta que se le puede hacer al terrorismo la única peineta que se le puede hacer realmente al terrorismo es salir fortalecido salir resiliente no hay más no hay más la venganza no es el camino y la justicia entendiendo por justicia lo humano que se hace con las leyes tampoco es el camino el camino es que una persona ver por ejemplo Alejandro Huerta que murieron junto a él no sé si eran cinco los que murieron y sobrevivieron tres él le disparan el disparo repercute en un bolígrafo que le acababan de regalar que tenía bueno y un cadáver cae sobre él y entonces sobrevive no estaba herido bueno sí estaba herido pero no de muerte quiero decir esa persona solo tenía dos opciones en la vida ser un mierda o ser extraordinario no había un término medio y decidió ser extraordinario no no fue una decisión así fue una decisión de tengo que poder con esto por ellos y por mí y tengo que salir de esto con una amplitud de miras con un con una búsqueda más amplia de lo que es lo moral lo colectivo lo igual lo igualitario el mal el daño solo quien sufre dice ay se me ha olvidado el poeta dice llegué por el dolor a la alegría y es así sin dolor no se consigue realmente sin una experiencia de dolor no se puede llegar ni a una verdadera alegría ni por supuesto a la empatía a muchos niveles justo a colación de lo que de lo que explicas era un poco estaba encuadrada la siguiente pregunta y es que qué pasa también con los familiares de los terroristas con todo ese entorno con un amigo si también se les estaba teniendo en cuenta como víctimas e incluso a los a los mismos victimarios porque muchos de ellos son producto de un sistema como tú antes has dicho injusto entonces el mismo victimario es que decir está contemplado también como víctima la pregunta venía un poco en ese sentido de si las asociaciones de víctimas del terrorismo en concreto esta fundación estas dos fundaciones que son las que se han juntado para editar el libro también tienen en cuenta a estas personas como víctimas Marta Buesa es la hija de Fernando Buesa que es la historia número siete aquellos terribles años es la miras y entras en un estado de paz beatífica es una persona que irradia fuerza entereza entereza serenidad ha traspasado el dolor y tiene una vida rica fructífera posible con una familia extraordinaria con unos hijos que le compensan con un proyecto de vida personal y laboral magnífico y además ha encontrado en la pérdida en la tragedia en el horror del terrorismo ha encontrado su punto de inflexión para esa nueva vida que se ha generado es un ejemplo de resiliencia extraordinario Alejandro Ruiz Huerta es lo mismo o sea toda la gente con la que he podido hablar y con la que he hablado para este asunto resulta que son personas nuevas y únicas e increíblemente mejores a lo que uno pueda sospechar que alguien puede ser es posible entonces porque el libro realmente es un canto a la reconciliación y además de en estos casos que comentas y todos los demás que aparecen en el libro se deduce que es posible superar la venganza porque vivimos en una sociedad donde la base está en el resentimiento y la respuesta la venganza incluido el sistema legal que tenemos la legislación el sistema legislativo que tenemos etcétera deducimos entonces que es posible superar la venganza que es posible llegar a una reconciliación profunda si habéis estado en contacto si estáis en contacto con el que entiendo que es así con tantas víctimas del terrorismo y de otro tipo de terrorismo como tú planteas Aurora cómo entendéis vosotros qué hacen para superar la venganza y además trabajar por la reconciliación si no te importa o si no os importa profundizar en esto que comentabas de Marta Buesa me parece que es muy interesante que profundicemos en estos temas de cara a todo el mundo de cara no solamente a los chicos en sistemas educativos en el sistema educativo en centros educativos sino en general para toda la sociedad como para superar la sociedad de violencia en la que vivimos y pasar a otra cosa también cómo os parece cómo os parece qué hacen ellos o cómo habéis visto qué hacen yo sí ahora te dejo Aurora porque tú has estado más en contacto con ellos y fíjate yo tengo aquí un apunte de Marta Buesa que me apunté para otras otras presentaciones que hemos hecho y me apunté su nombre el año en el que fue 2000 y luego puse Tristeza Orientar la rabia que es lo que viene más o menos comunicándonos Aurora y ya está y volcarse pues eso en la convivencia por la paz y eso es lo creo lo que tiene lo que nos falta ahora como tú dices Juana que es que estamos todo el rato discutiendo y sobreponiéndonos y venga ahora una revancha y otra revancha y hay que parar en algún momento porque es difícil aceptar a lo mejor yo no lo sé porque no soy víctima directa porque yo que sé a lo mejor el atentado los atentados en Madrid dices pues te toca un poquito más has pasado por Atocha por esos barrios pero no pero una víctima directa familiar o amigo sí que tiene que ser complicado el proceso pero pero debe ser tal el golpe y tienes que saber darle la vuelta y hacerlo en positivo que ahí está el truco pero vamos lo estoy diciendo a la ligera y claro sin saberlo de primera mano pero es terriblemente sensato y además es cierto o sea solo vamos a ver imagínate el holocausto cuando decimos el holocausto ya sabemos el que es aunque ha habido muchos genocidios a los que no llamamos holocausto y que han sido igual de holocaustos y además cuando se muere tu hermano es un holocausto terrible porque se te muere pues un cuarto de la vida en mi caso sería y la mitad de la vida en otros casos etcétera hay dos opciones o sea la gente que sobrevivió a los campos de concentración por ejemplo si nos damos cuenta de toda la producción artística que eso ha podido generar ¿por qué? porque lo han sublimado primero se tuvieron que callar y luego sublimaron mientras sublimaron sublimar no en el a lo mejor no me expreso bien desde un punto de vista psiquiátrico pero desde un punto de vista de mi razón vamos a ver quiero decir no que olviden y se lo lleven ahí a un rincón no sino que lo que se apoderen de ello lo lo pongan sobre el tapiz de su propia alma investiguen en lo más profundo y sepan que ellos valen más que eso que ellos son más que eso y que son después de eso entonces hay dos tipos de yo he conocido a supervivientes de campos de concentración que quedaron como he conocido también a gente superviviente de tortura que quedaron definitivamente dañados lo que es una lástima porque los verdugos los primeros verdugos no las víctimas verdugos que los ejecutaron o que los pretendieron ejecutar sino el verdugo de arriba se salió con la suya de verdad mientras si te quitan tres años si te quitan dos años si te quitan una pierna si te quitan a un hermano pero luego tú floreces que les den no hay mejor posibilidad de futuro que reencontrarte contigo en mejores condiciones después de que te hayan abusado desde el punto de vista que sea y eso es así hay gente bueno es que hay tantos pensadores tantos pintores tantos escritores tantos buena gente que son producto no que han vivido sometidos a un trauma radical y que por ello han tenido que hacer uso de su competencia para ser resilientes para poder hacer frente y para ser mejores por ese hecho y eso es lo que realmente tiene que resultarnos trascendente muchas gracias sí hay una una frase que está en el libro en una de las viñetas que de Antonio que es un superviviente de los asesinatos yihadistas del 11 de marzo que dice o termina diciendo que a mí me sobrecogió el alma la verdad que es como doy alas a quien soy y construyo el futuro eso es se me están poniendo los pelos de punta sí señora sí señora y dice también cuando me pongo a hablar con los chicos cuando intento explicarles les hablo de aquel que era cuando soy otro pero cuando soy otro marcado por aquel que fui sí sí que no sería nunca si no hubiera tenido aquella experiencia es como una reconciliación profunda porque si podemos hablar de lo que es la reconciliación entre los pueblos una reconciliación social que a lo mejor no ha llegado todavía pero lo que no cabe duda es que en estas personas en muchas de ellas sí se traduce que internamente han tenido una reconciliación profunda con el hecho traumático que vivieron sea cual fuera más conocida a lo mejor por nosotros o sea populares Irene Villa el nombre más conocido y que también trabaja y que siente o sea yo la conocí una vez en persona y si sientes cerca de ella como que hay una reconciliación profunda verdaderamente y eso sí es una lección de vida eso sí es una lección para para todos o sea es lo que tú dices si estás al lado de alguien y sientes que transmite paz y que además ha utilizado ese hecho doloroso para reconvertir su vida y construir el futuro con otros y abrir otras posibilidades a mí también se me ponen los pelos de punto totalmente sí es que la frase además de Antonio Miguel Lutrera es tan poética que dices es maravilloso maravillosa la viñeta esa sí hay un poco palabras entonces como que están muy usadas como justicia verdad dignidad memoria cuando te hablan la memoria la memoria histórica justicia tal son como grandes palabras son tan palabras que dices a ver cómo es esto y y y bueno pues en estas historias tan humanas yo por lo menos no sé tú Aurora sí reconozco esas palabras como más cercanas sí es que resulta muy curioso pero por ejemplo hay una cosa que viene hay un terremoto y la gente enseguida los supervivientes quieren ser resilientes porque no le echan la culpa a nadie y no hay unos culpables visibles porque no ha sido interés de nadie que hubiera eso porque claro detrás de todo acto terrorista hay unos intereses hay unos intereses claros claros y ese es el origen del problema en el que no se puede entrar porque no tiene solución a menos que se abordase en otros términos entonces a lo que voy hay un acto como es un terremoto un maremoto un no se que un volcán y entonces tú no les pides cuentas a nadie vas a hacer tu propio proceso de resiliencia pero te han enseñado que si el vecino cerró la puerta del ascensor de prisa tienes que exigirle daños y perjuicios y entonces te han metido en una que es que es muy difícil es muy difícil pues tal vez cerró pero fue una catástrofe porque es que resulta que se le metió no se que en el ojo y tuvo que soltar para hacerse no se que o sea tal vez no dependió de él es que no es que no siempre y no se puede evitar hay cosas que son inevitables otras son evitables sí y entonces lo que tienes que hacer es no darle esa ventaja al verdugo tienes que sobreponerte para por lo menos que te quede la vida por delante porque si solo te queda eso que te hizo entonces sí que ha ganado para que no gane el terrorista tienes que actuar con esa conciencia de esto ha sido un mal independiente o sea yo no no tengo que vivir metida en el rencor no puedo vivir metida en el rencor sí tengo que vivir metida en mi futuro es lo que les pasa a los niños abusados por ejemplo lo que pasa es que claro tiene que haber una serie de representaciones hay un un escritor que se llama Cyril Nick que es ha escrito es un es psicoanalista si mal no recuerdo y es cura y es muchas otras cosas y es no tal vez no sea cura ay pero es muy es muy espiritual si no no se podría pero es superviviente es judío y gracias a que alguien es francés lo acogió en casa pues pudo sobrevivir bueno era un niño y entonces sus padres se desprendieron de él para que no fuera un campo de concentración este señor ha escrito mucho 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 sobre la resiliencia y como pues la manera de sobreponerse al miedo es hacerse valiente la manera de sobreponerse al dolor es hacerse alegre la manera siempre hay que ir a esa a esa búsqueda de voy a sobrepasarlo y voy a yo digo sublimarlo aunque creo que psiquiátricamente no es el término bueno pero voy a hacer de la necesidad virtud y justo con respecto a eso que dices Aurora el tema de las fundaciones por ejemplo el caso de la fundación Fernando Huesa el centro memorial de las víctimas del terrorismo que han trabajado en colaboración desde el 2017 eso he leído en el libro ese es un poco el fin de las fundaciones porque a veces tenemos como la fotografía esta de la televisión de la fundación de víctimas del terrorismo tal no sé qué y destapan una plaquita o hacen una conmemoración en una fecha señalada en donde ha pasado algo pero yo he abierto las páginas web de estas fundaciones y tienen un trabajo inmenso no es la plaquita y hoy recordamos a no sé quién o sea es un trabajo horizontal y que se dirige a muchos campos no solo al campo del recordatorio o al campo de la memoria pero es como todo y como siempre hay sin duda fundaciones que van a ser pues una plataforma para unos intereses poco justificables pero eso ya lo sabemos que existe o sea no nos vamos a hacer ahora los ingenuos y luego hay otras fundaciones que son extraordinarias todo depende todo depende es que todo depende claro yo a mí me ha llamado la atención al abrir estas estas páginas y ver todos los campos que tocan claro claro porque claro lo que recogen y el bien o sea hacia dónde está directo claro sí Alejandro Benito Samaniego pues rápidamente también cuando murió uno de los que murieron en el tren de Atocha pues enseguida allí la familia se puso a hacer decidieron que iban a hacer algo tienen unas becas en su honor era ingeniero y bueno yo con los datos soy capaz de mentir pero es solo que estoy como medio desinformada porque voy a prisa y entonces confundo las cosas pero en el fondo la cuestión está ahí y entonces hacen sí gracias gracias hacen becas de para dar ánimo a a noveles científicos y así y bueno pues hacen cantidad de cosas en honor de su hermano y se titula esa esa historia en concreto se titula Caminando Juntos porque dice que jamás 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 la presencia de su hermano dejará de estar a su lado es precioso y eso es así eso es así entonces ¿cómo le va a merecer la pena tener una vida de amargura? quiere que el recuerdo de su hermano y que la vida de su hermano florezca y que y que todo eso sea un estímulo para para los demás para el aprendizaje colectivo la verdad es que son historias de esperanza son una maravilla ¿no? sí una maravilla sí ¿dónde se puede conseguir el libro? pues dan los datos del libro por favor el libro para que todo el mundo lo vea en las grandes plataformas que todos conocemos pero se puede buscar en la página todos tus libros punto com y ahí tienes un mapa con todas las librerías que tienen o que lo pueden solicitar o pedirlo y está editoriado por editorado por Sabré y y sí sí en realidad en esa página se pueden encontrar todos los puntos de la geografía luego a nivel internacional por supongo que sí que se pueden hacer pedidos en las grandes plataformas si alguien nos está viendo desde el extranjero sí para para ayudar o poder difundir a nivel educativo yo yo soy educadora entonces ¿cómo es hay que contactar con la fundación? ¿hay gente que que ayuda en el tema de las charlas para ir a institutos o ¿cómo es el proceso? yo creo que a lo mejor hablando con la editorial directamente se puede ¿verdad? sí ¿cuál es la editorial? Saure no sé si nos podéis enseñar el libro si no lo enseño yo pero enséñalo tú enséñalo tú a ver a ver lo que pasa es que a ver no sé si se ve sí a ver ok bueno no sé si queréis sumar algo comentar alguna cosa más quiero decir que se llama dolor y memoria porque dolor es lo que vives y la memoria de lo que has vivido como dolor es lo que hace de ti el ser nuevo que eres por eso se llama dolor y memoria pues te agradecemos bueno a ti a Daniel y a los otros dibujantes que no han podido estar aquí hoy con nosotros pero que yo siempre los nombro por compañerismo tengo los otros son Alfonso Pinedo Carlos Cecilia y Fran Tapias los que han hecho las otras historias muy bien muchas gracias muchas gracias a a los dos gracias a las fundaciones también y con este acento puesto en la reconciliación profunda personal pero también esperemos que poco a poco de los pueblos y que esto sea un ejemplo de inspiración como para pasar a una nueva cultura de reconciliación y de paz bueno con este con este canto a la esperanza y a la reconciliación terminamos esta entrevista y agradecemos profundamente vuestro trabajo a vosotras muchas gracias de concienciación dirigido a la memoria colectiva a la justicia y a la paz muchísimas gracias a vosotras gracias 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 gracias